Me han bastante, vio la cara de idiota Lo intento de otra manera F.I.S.T.A la fiesta va a comenzar Es efimero pero necesito por el primer paso Es mi turno de jugar ¿Quieres jugar? ¡Vamos a jugar! Vamos a bailar Baila conmigo, bailo contigo Juntos Si estás lista vamos en la pista Eres una artista Conquista Baila la salsa y come la salsa para la cena Escena En el escenario llamar la atención con esta canción Admiración A tu lado me seguidiste hacerte encantada Radiante Te abrazaré y te besaré si estás de acuerdo ¡Qué alegría! Esta fiesta empezó y terminó con una nota perfecta Sin cometer falta Sin cometer falta Eres una nieta ¡Qué maravillosa! Baila Toda mi la dovia No dovia Y mi corazón con los brazos abiertos Brazo en brazo Ojo a ojo Baila en espejo Vamos a bailar Baila conmigo, bailo contigo Juntos Si estás lista vamos en la pista Eres una artista Conquista Baila la salsa y come la salsa para la cena Escena En el escenario llamar la atención con esta canción Admiración A tu lado me seguidiste hacerte encantada Radiante Te abrazaré y te besaré si estás de acuerdo ¡Qué alegría! Aún falta algo Es tú Cambiará la chaqueta Quítate la chaqueta Quítate el maquillaje Tú sabes de los míos Si no me quieres eso no me importa La puerta es todavía abierta Pero si esperas demasiado tiempo Que la puerta estará cerrada Quítate que no encontrarás nada mejor En el otro lugar Así que Ven conmigo Hacerte mi novia querida Vamos a bailar Baila conmigo Bailo contigo Juntos Si estás lista Vamos en la pista Eres una artista Conquista Baila la salsa Y come la salsa para la cena Escena En el escenario Llamar la atención con esta canción Admiración A tu lado me seguidiste hacerte encantada Radiante Baila conmigo Te abrazaré Y te besaré Y te besaré